Iniciamos a ganar pareja Porque llega el rey de la cumbia A la mención de Javiercito Marbosa Y todo mundo a bailar Cineor, aquí iniciamos Vamos a bailar, vamos a gozar Puro pejatero, viene a motivar Con la mano arriba, vamos a gritar Huepa, huepa Sale, sale, vamos Huepa, órale ¡Gabalito! Sa, 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 sale Manhattan Vení mi compadre El coca y el chacolín, el coca y el chacolín Los reyes de puro pelo puro Puro cabeceo, puro cabeceo Vine para el Néstor, sale para el Néstor La banda bajatera, ella es por la piel Su amor, el pollo, otra vez, ahora Manhattan ¡Gabalito! A Lexis Los perros de Poca Vamos a bailar ¡Gabalito! Mi compadre Viene Pulishebra, sale Pulishebra Viene, viene a mi canal Viene que sabor Viene el pan Sanzote Sí, señor ¡Gabalito! ¡Gabalito! ¡Qué cosa! ¡Mire que pesito! ¡Viene a las tocadas! ¡De alta el Simón! ¡San Simón de Bravo! ¡Buena! ¡El famoso Pichín! ¡Esta es siempre pajatero! ¡Siempre el pajatero! ¡Ahora! ¡La República Soninera! ¡Te ve! ¡Majatán! ¡Venga bonito! ¡Majatán! ¡Majatán! ¡Hermosales! ¡Ya nos acompaña! ¡Hermosales! ¡Sí, señor! ¡Todos mis carnales! ¡Todos mis carnales! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Uno pajatero! ¡Viene a motivar! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a gritar! ¡We-pa! 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 ¡Sale! ¡El Internacional de los Oídos en Puebla! ¡Samor! ¡Y colegio! ¡Sí, señor! ¡La mano en la pagocha! ¡La de Lujos! ¡En la casa del 77! ¡El Sencillo! ¡Y Somó Brincela! ¡Nacho y el Chinito! ¡Carlos Jonathan Dura! ¡El Slevo y el Héctor! ¡El Dali! ¡Chismita! ¡El Rosán! ¡La Jazz! ¡La Tania! ¡Sepe manjatelos! ¡Sepe manjatelos! ¡Sepe lo primero! ¡Majatán! ¡Cabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Cuálense! ¡Miquel Rodríguez! ¡La G de Conchista! ¡En Ciudonesa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos bailando! ¡Como de suelta! ¡El del Coco Rojo! ¡El de la Cumbia! ¡La Macalena! ¡La Terruco! ¡Aciela Flexipanía! ¡El Banano FM! ¡MM30! ¡Sepe manjatelos! ¡Vamos a bailar! ¡Mandas Unidas! ¡Mirales de Reforma! ¡Los traccioninos de la calle! ¡Los de las cinco! ¡Miren Virgas! ¡Ven a Reforma! ¡En Rolas! El caldo, el macho, ahora Sin olor, sabor Jata Mi hermanito Juan Natasia, Rodelas Con mucho cariño Y amor Y como el Mr. Coco Mi hermosos ojitos bonitos Mi hermosa ellas Vamos a hablar El Coca Chacolín Puro pelo puro, puro cabeceo Puro cabeceo, puro cabeceo Puro cabeceo Llegó los reyes De las galletas De las galletas El Hueso Juan El famoso Boni Hueso 136 Que papacitos de la cumbia Toda la huesopanía Las que la capital Sabor Los perros de Pozca El Chilo Joaquín Parno Zayuco Boni Paco Chaco Miguelito Y Joaquina Sanciano Cierro de Pozca Sabor Y Dr. San Aquí vos plus Quetzalapa Vamos allá ¿Cómo dice? Eh, eh, eh Sabroso Sabroso Mi compañero Sibobolas Vamos a bailar Vamos a gozar Vuelvo panjatero Vien a motivar Pon la mano arriba Vamos a gritar Hue, pa, hue, pa ¿Sabes? Vamos iniciando Buenas noches República Sonidera TV República Sonidera TV Que hasta luego No 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 CC por Antarctica Films Argentina